En este video destruimos nuestro Nissan Silvia modificado por culpa del supuesto rey de las carreras Así que hoy decidí reconstruirlo para completar una misión de vida o muerte Donde está involucrado un Paganizonda de más de 15 millones de dólares Así que debemos ser muy cuidadosos a la hora de reconstruir nuestro Nissan Silvia Ya que no podemos fallar en esta misión Así que sigan viendo Ok gente, tengo buenas noticias Como ustedes pueden ver, mi Nissan Silvia volvió a la vida Después de todo ese trote que pasamos con el supuesto rey de la carrera Por fin logré restaurarlo Yo tenía horas dentro de mi taller trabajando en este carro Porque ese tigre, gracias a Dios que salimos de él, llegó al planeta para hacerme la vida imposible Ese carro apenas teníamos un día con él Y nos lo destruyó completo Pero nada, ya que lo tenemos terminado Hoy me gustaría que hagamos lo que no pudimos completar aquel día Por el pequeño inconveniente que se presentó Que en realidad le agradezco Por haberse presentado ese día Porque si él no se presenta ese día Yo no me lleno de ira y no salgo de él Yo lo envié a un lugar donde ya él no me va a molestar más nunca Y eso era necesario hace tiempo Entonces hoy le vamos a exigir un poquito más a este carro Porque en la pista de cuarto de milla ganamos una carrera Pero en realidad no hemos probado este carrito a fondo Hoy vamos a ver si valió la pena esa inversión De todas esas modificaciones que le puse En realidad teníamos un tiempecito sin pasar por aquí por el puente Porque últimamente hemos estado probando los vehículos En la pista nueva que hicieron para el norte Pero en realidad el puente es mi lugar seguro Porque aquí es donde se sabe si un carro tiene o no tiene power En mi opinión este puente viene siendo más largo Que cinco pistas de las que hay en el norte juntas O sea que aquí se le exige mucho más a los vehículos Y en realidad yo no tengo ni una mínima duda De la potencia que tiene este carro O sea que este puente Este carro lo va a destrozar en 50 pedazos Porque simplemente vean esto Miren como este carrito quema ruedas O sea miren eso Un carro sin potencia no es capaz de hacer una cosita así Preten atención y como sale quemando O sea miren esa cosa Ay Dios mío que chulada Así que nada vamos a ver si este carrito nos sorprende en el puente Porque yo sé que él tiene potencia Pero hay que ver cuál va a ser el rendimiento Cuál va a ser el desempeño Y vamos a ver qué velocidad alcanza Porque todo no es la potencia Hay muchísimos factores que influyen en la velocidad de un carro No solo la potencia Digan ustedes antes de hacer la prueba Qué velocidad creen que alcanza el Silvia Porque en realidad mis expectativas están altas Sin duda rebasa los 500 kilómetros por hora Sin pensarlo Pero vamos a esto que ya en realidad estoy ansioso Por ver qué lo que con este carrito Nos fuimos en 3 2 1 200 300 400 kilómetros por hora 500 540 kilómetros por hora Y ya se me está sobrecalentando un poquito Así que le voy a bajar el pie Le bajé al acelerador Porque sentí que el carro perdió un poquito de potencia Tal vez se sobrecalentó Eso tengo que chequearlo Recuerden que es un proyecto Que lo modificamos recientemente Y todavía hay cositas que hay que ajustarla Pero 540 kilómetros por hora En un Nissan Silvia Eso es el final De los finales O sea que este proyecto está bien Este proyecto va por donde manda la ley Estamos haciendo el trabajo bien hecho Y también hay que tomar en cuenta Que el vehículo lo restauramos O sea este carro Después que lo modificamos Estaba totalmente destruido O sea que vamos bien Un par de ajustes Y probablemente tenemos uno de los JDM Más rápidos de esta ciudad Este proyecto en realidad no me gustaría utilizarlo Mucho antes de tiempo Así que lo voy a llevar al taller Y lo voy a dejar por ahí En lo que le hago Una cuantas modificaciones Que le hacen falta Estoy enamorado Feo feo de este carro Este carro es una chulada Ah que quien me está llamando Hello Salud Buenas tardes caballero Le tengo una misión de vida o muerte Como fue una misión de vida o muerte Usted dice Así mismo Y quien es usted Como así Como usted consiguió mi número Como vale la misión Le voy a mandar la ubicación Y aquí le voy a dar todos los detalles Como así O sea usted quiere reunirse conmigo Así mismo es No pues esta bien Yo voy ahora mismo a llevar mi carro al taller Y yo le dejo saber entonces Eso es para ahora mismo Usted cree que yo sigo en relajo Como así O sea usted quiere que yo vaya ahora No llevo mi carro ni nada Me voy así mismo Esa reunión yo la necesito ahora mismo Tienes un minuto para llegar aquí Oh no Pues no hay problema Si en un minuto mándame la ubicación Ok Ahí te la voy a mandar Ok Oye como que anda la gente La gente antes te llamaba Por la buena Si querían algo de ti Trataban de convencerte Ahora es a terror Yo tengo un minuto para llegar ya Mira ya me envían una ubicación Pero yo imagino que si es una misión de vida o muerte Hay dinero de por medio Si hay dinero yo entro en toa Eso me parece raro Que una persona me llame Para decirme que tiene una misión de vida o muerte para mí Vamos a ver Yo voy a llegar a la ubicación Pero voy a tomar medidas de prevención O sea yo voy a estar moca Voy a estar atento La ubicación está a menos de una milla O sea que no es muy lejos Así que vamos allá Yo voy a llegar Su voz no me pareció muy intimidante Como de una persona que quiera hacerme daño Sino más como alguien de negocio Lo que sí Por lo que veo Su tiempo es muy valioso Porque yo iba a guardar mi carro Y ni eso pude Me dijo que me necesiten menos de un minuto Lo importante es que ya yo llegué Porque la ubicación es en esa esquina Y por lo que veo es ahí dentro Si esa persona vive en esa casa Estamos hablando de alguien que tiene su lana Así que nada Yo voy a entrar Y que sea lo que Dios diga Ya al yo una mansión así Hasta la desconfianza se me fue Si me van a hacer algo Por lo menos sé que voy a morir En la mano de alguien que tiene su dinero O sea que si le sale mal Fácilmente corono yo Llegamos pero yo no veo a nadie aquí Conchole Qué bonito Se ve mi carrito parado ahí Como el ambiente puede hacer que la cosa cambie Miren ese carro en la calle Se ve hermoso Pero dentro de esta mansión Es otro nivel Caballero yo llegué aquí a la ubicación Estoy en una parte de su casa Esto es tan grande Que no sé ni qué zona sea esto aquí Pero entré por un puertón Y estoy aquí dentro Y no lo veo por parte Está bien Espérenos ahí Que nosotros vamos para allá Ok Lo estoy esperando Yo no sé ni qué parte de la casa es esta gente No sé si es el frente Si es el patio Porque esto es una mansión Mira para allá Oh Ay Dios mío Veo gente armada Veo gente armada Estate quieto Estate tranquilo Calma ante todo Respira No hay intención de hacerme daño Porque si me quisieran matar Lo hubiesen hecho ya ¿Cómo te está señor? Yo me siento perfectamente ¿Y usted cómo se encuentra? Me siento bien En realidad Tengo muchísima curiosidad Porque no sé quién es usted Ni qué trabajo usted necesita de mi parte ¿Qué lo hace? Confía en mí Mi identidad Ahora mismo no importa Vino un cargamento De mi más grande enemigo En esta ciudad Y yo necesito Que usted me consiga Entre todos los carros Que hay en ese cargamento Un Pagani Que yo lo quiero Para la mujer mía Que está ahí atrás O sea ¿Usted quiere que yo me robe Un Pagani De su enemigo Para dárselo a su mujer En resumen Eso es lo que usted quiere Exactamente caballero Eso es lo que yo necesito En este instante Tengo dos preguntitas simples ¿Dónde está el Pagani? ¿Y cuánto hay para ese trabajo? Porque lo que usted me está pidiendo Usted sabe que me puenda para abajo Por eso ¿verdad? Yo sé perfectamente Los riesgos Que usted va a correr Al hacer ese trabajo Entonces hábleme de dinero Si usted sabe los riesgos Dígame cuánto dinero hay para mí Para usted Hay en la bolsa Cinco millones de dólares ¿Cuánto? Cinco millones Pero eso suena demasiado bien Cinco millones Pero no te confíes mucho Que si lo logras Tendrás los cinco millones Pero si no lo logras Lo vas a pagar con tu vida Porque eso está lleno De seguridades O sea Usted me está diciendo Que si yo fallo Si yo no consigo ese carro Si no me matan los seguridad Me mata usted Efectivamente No, no hay problema Yo la palabra falla No la conozco Eso no está en mi diccionario Lo que sí yo espero Que esté en su diccionario Es la palabra pagar Porque cuando yo traiga Ese carro aquí Necesito mis cinco millones De inmediato Yo soy un hombre de palabra Y yo lo que digo Lo compro No, no hay problema Si usted es un hombre de palabra Vamos allá Yo imagino que esa dama Se porta bien Porque usted le va a mangar Un pagar Ni es una vaina No, no, no hay problema No se diga nada Usted me envía la ubicación Y yo voy allá Perfecto Que no se diga más Quiere ese carro aquí intacto Usted necesita arma O munición O lo que sea No, no, no Yo tengo mi propio armamento Yo brego con mis hierros Yo tengo los míos No se preocupe Usted simplemente envíame la ubicación Y olvídese del resto Ok, un placer caballero No hay problema Manos a la obra Vamos a trabajar Que son cinco millones Por un pagani ¿Qué pagani será ese? Que él quiere dar cinco millones Vamos a prestar atención A los detalles Él me dijo Que si la misión falla Yo la pago con mi vida O sea, que hay mucha seguridad Protegiendo ese cargamento Imagino Porque si hay un pagani Que cuesta más de cinco millones No cualquier pagani Tiene que ser un pagani Bien exclusivo Y ese es su mayor enemigo Y esta persona Por lo que veo Es muy poderosa Porque miren esa mansión El armamento que tenían encima No creo que salgan conmigo A nivel de armamento Porque yo soy un frustrado Con las armas Ustedes ven el armamento Que yo tengo El arsenal que tengo Allí en mi casa Pero que yo tenga un arsenal De esa manera No quiere decir Que todo el mundo Tiene acceso a ese tipo de armas O sea, si él tiene armas De ese calibre Porque una persona poderosa Enfrentamos el riesgo De la persona Que estén cuidando Ese cargamento de vehículos Enfrentamos el segundo riesgo De si no cumplimos la misión Aunque nos salvemos De aquella persona Que estén cuidando los vehículos Este tigre nos va a matar Porque él lo dijo Si tú no me traes ese carro Tú vas a pagar con tu vida Ahora si lo traes Tienes cinco millones Por lo tanto En el momento que él me envíe La ubicación Yo no voy a adivinar Yo no voy a ir a lo loco Primero necesito conseguir información Ve cuál es el vehículo Y cuánto seguridad hay O sea, que si ese cargamento Llegó por un muelle Eso debe estar en una zona Donde yo puedo tener acceso Sin ningún problema Yo voy a tratar de ir Acercarme Conseguir la mayor información posible Y eso no es ningún delito Yo imagino que esas seguridades Reaccionan en el momento Que alguien le quiere Poner la mano A uno de esos carros Y ese no va a ser Mi objetivo en principio Mi objetivo va a ser Conseguir información Ver cuántas personas Están cuidando ese carro Y luego de eso Actuar Para ver cómo me lo llevo Crear un plan Hello Ya le mandé la ubicación Tiene exactamente Una hora Para llegar aquí Con ese vehículo Usted me está dando Una hora Para que yo le lleve Ese carro Me está contando El tiempo incluso De yo hacer mi trabajo Yo espero que así como Usted me está dando Una hora Para que yo le lleve Ese carro Esos cinco milloncitos Tenga así mismo preparadito A cuarta Cuando yo llegue Que lo quiero de una vez Como yo le dije Yo soy un hombre de palabras Si a mí me cumplen Yo le cumplo a usted No pues no hay problema Déjeme trabajar entonces Meta mano Ah pero oye Como es la cosa Con tiempo contado Y de todo Yo entiendo Que él se ponga Un poquito exigente Ya que él está pagando Su dinero Por un trabajo Y en realidad Eso a mí no me ofende Pero si él me llamó Para ese trabajo Debe saber Que yo no le cojo esa A nadie Que no me dejo Meter presión de nadie Así que lo coja suave Conmigo Ya la ubicación Está puesta en el GPS Estamos a menos de una milla Esta zona yo la conoco Viene siendo un muelle Miren ya ustedes Están viendo los barcos Verdad miren Este es un muelle Por aquí llega Casi todo lo que entra A esta ciudad Así que vamos a ejecutar El plan que yo le dije Me voy a dirigir hacia el muelle Porque para allá Puede entrar Todo el que le dé su gana Hay zonas restringidas Obviamente Pero yo puedo entrar Sin problema Lo que tenemos que hacer Trata de buscar información Sin arriesgarnos Y sin que se den cuenta Que tenemos alguna intención En realidad no veo los vehículos Así que vamos a acercarnos Un poco más Inmediatamente crucemos Esta parada de control Ya estamos dentro del muelle Wey levántate Que no quiero rayar mi carro Levántate Así me gusta El primer trabajo Es ubicar Donde están los vehículos Miren por qué le digo Que yo conozco bien esta zona Eso que está ahí Es el puente Y al ladito Queda el muelle La manera más sencilla De saber dónde están Esos vehículos Es revisando barco Por barco En ese tipo de barco Hay que llegar Los cargamentos de carros Y por lo que tengo entendido En este muelle Hay simplemente Dos barcos Que traen vehículos Este uno Y el otro Se encuentra al fondo Pero espérense Que por lo que veo Hay una cuanta grúa Y ahí hay uno Cuanto automóvil Pero no veo pagar Ni por ninguna parte Seguro porque estoy lejos Me voy a acercar Un poco más Y no No puede ser loco Aquí hay un cargamento Grandísimo de carro Veo un Bugatti Beirun Una Urus Una Honda CR-V BMW 8 Un Conicent Espérate Hay muchísimo seguridad Sin duda debe ser aquí Yo voy a hacer lo siguiente Mini San Silvia No se puede arriesgar O sea Yo no puedo perder este carro Yo lo voy a dejar parqueado Por aquí Es un carro normal Nadie sabe de quién es De un trabajador Y me voy a acercar Caminando a buscar Información de los vehículos Eso está lleno de seguridad Imagino que ustedes lo vieron Ok, ok Sí, creo que veo Un Pagani No estoy seguro Pero eso parece Un Pagani sonda Desde aquí Veo demasiado vehículo Veo un Porsche También Y también veo Mucha seguridad Y gente armada Así que déjenme yo acercarme A buscar información Ojalá que me dejen acercar Porque yo no represento Ninguna amenaza Soy una sola persona Mira, oh Pero una mujer empoderada Veo aquí también Saludos Buenas tardes Y usted caballero Tiene que retirarse del área Eh Yo simplemente quiero Ver ese vehículo Yo puedo tomarle una foto Porque ese Pagani Es el vehículo de mi sueño Me gustaría tomarle una foto Simplemente y guardarla ¿Hay algún problema con eso? Tiene que retirarse del área Por favor Ok, no hay problema ¿No puedo acercarme? No, no, no Ok, está bien Gracias Gente, lo tenemos Mírenlo ahí Es el Pagani Eso es un Pagani sonda Por lo que veo Hay varios vehículos más Un Bugatti Veyron Ese Bugatti me encanta Y hay 1, 2, 3 Me están apuntando 4, 5, 6, 7 Aproximadamente 10 seguridad Mire, yo no dejan de apuntarme Aunque me esté alejando O sea Ese cargamento es muy importante Y por lo que veo Ese carro Cuenta muchísimo dinero Y por eso me dieron 5 millones de dólares Para que lo consiga Ya yo tengo una idea Como son tanto seguridad No puedo darle el frente Tengo que hacerlo A la clásica Y por eso yo vine Con esta cosita Que está aquí detrás Del baúl de mi carro Aquí tenía Mi sniper Que nunca falla Y también una mini usi Por si acaso Porque recuerden Que el sniper Es para larga distancia Pero si en algún momento Me toca acercarme Tengo esta usi automática Que no coge esa Perfecto El siguiente paso Es buscar la mejor posición Me interesa encarar mame En alguno de estos contenedores O en una de esa torre Voy a ver si por aquí arriba Hay una posición buena Sin duda Creo que encima de estos contenedores Es la mejor posición Que puedo encontrar Porque yo simplemente Tengo que hacer lo siguiente En un momento de pánico Guap Y nadie sabe donde yo estoy Desde abajo no hay ángulo para verme Me interesa buscar un contenedor Que sea mejor que este Porque desde aquí No tengo buena visión hacia allá Me gustaría subirme en esos contenedores Que están ahí en el frente Pero para eso Me va a tocar hacer un pequeño saltico Que tengo miedo Tengo miedo Pero yo creo que lo logro Vamos Nos vamos allá Salió mal Pero estamos bien Ok Con cuidadito Porque yo lo veo a ellos Pero creo que ellos no me ven No, desde aquí ellos no me ven No me ven Salto Salto, salto Esta sin duda Es la mejor posición Tengo visión Exclusivamente del Pagani Voy a hacer lo que no pude lograr ahorita Tomarle una foto Y mandársela A quien me envió a buscar el carro Porque ustedes se imaginan Que yo me lo robe Y no sea ese Pagani Que sea otro Ok, ahí está Y tengo ángulo del carro Perfecto Pácatá Le voy a enviar esa foto Si él me dijo positivo Ese es el carro Empezamos a eliminar seguridad Uno por uno Perfecto Ahí le envié la foto Ese es el carro Confirmado Ese hombre estaba atento Porque apenas le envié la foto Y me respondió Ese es el carro que él quiere No sé cómo él me respondió ese mensaje tan rápido Confirmando que ese era el carro Pero positivo Así que vamos a esto Vamos a trabajar No, no ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Me están apuntando? Yo no creo que eso diga que me están apuntando a mí O sea, ya me descubrieron que yo estoy aquí ¿Me están viendo? Me estaba viendo, manito Porque tú Tú roncate Ese se Se condenó el mimo Apuntándome Se condenó el mimo Yo no sabía que me estaban viendo Y ellos no se han dado cuenta De que ya hay una amenaza en la zona Ellos no se han dado cuenta Que están lacking Ellos no se han dado cuenta Me están disparando ¿De dónde? ¿De de arriba? ¿De de arriba? Te moriste, mi brother Te moriste Cometíte el error De dispararme de de arriba Desde ahí te veo ¿Me están disparando de de abajo también? Te moriste tú también ¿Dónde están los otros? Ey, estoy herido, gente Me dieron un par de disparos Estoy un poco herido No puedo arriesgarme No puedo No puedo Regalarme Fallé ese tiro No debí fallarlo No debí fallarlo Pero el segundo no lo fallo No te apures Hay otro más por aquí ¿No puedo fallar? No puedo fallar No puedo fallar What the fuck ¿Cómo yo fallo tres tiros? ¿Cómo yo? ¿Cuatro disparos? Estoy fallando mucho No puedo No puedo, gente No puedo fallar Déjenme cálmarme un poco Estoy un poco nervioso Esos disparos que me dieron Me afectaron Yo espero que el carro No lo mueva nadie de ahí Ok, nadie lo ha movido Ellos no saben cuál es mi objetivo Ellos no saben cuál es mi objetivo Por lo tanto No pueden mover ese carro Porque ellos no saben Si es ese O si es otro Que yo estoy buscando Ven Que otro tiro Yo no fallo ya ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos quedan? No sé cuántos quedan Sí tengo claro Que he eliminado uno ¿Cuántos? ¿Hay uno cuántos? Oh, veo otro Veo otro Hay uno cuántos Ya están fuera del juego Pero no puedo confiarme Porque ese cargamento Tiene que estar protegido Por cientos de guardia Ahorita viene todo el mundazo Por encima de mí Vamos a hacer este salto Es un poquito arriesgado Pero voy a dar Un poquito más el pecho Voy a dar un poquito más el pecho Eso era una dama Eso era una mujer Ey, me siento un poco sucio Me siento un poco sucio Porque ninguna de esas personas Me han hecho nada Pero trabajo es trabajo Y esa fue la orden Que a mí me dieron Pero nada Vamos a acercarnos un poquito más Me voy a bajar de estos contenedores Y voy a del frente Ojalá que no quede ningún guardia Porque ya tengo que acercarme al carro Y tengo que tratar de sacarlo de aquí rápido Ok, por aquí yo bajo Bien, bien Perfecto Voy a guardar el sniper Porque en realidad ya voy a acercarme O sea, corta distancia Ese sniper no me sirve para nada Esta UCI Sí hace el trabajo perfectamente Entonces vamos a esto Recargamos Y ahora sí estamos ready Lo que hay que tener cuidado Porque fácilmente hay personas Aquí afuera esperándome Segurito que hay más seguridad Este es un muelle Que maneja cargamento De muchísimo dinero Y segurito que hay pileta de seguridad No veo nadie por ahora No veo a nadie Sí, sí, sí Sí, sí, sí Veo uno, veo uno en esa caseta Ya no sé si ustedes lo ven Me está disparando Brother, tú te acabas de morir Y no lo sabes Tú te acabas de morir Y no lo sabes Como en esa posición Estoy un poquito peligroso De utilizar la UCI Él está un poco lejos Volvemos y sacamos esta herramienta Y te eliminamos Ahora sí Ahora sí volvemos con la UCI No veo más a nadie No veo más a nadie Oh, sí, 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 sí Hay más seguridad Y me están disparando No sé desde dónde Pero me están disparando Pero vamos allá Vamos a esto Holy, había uno cerquita Había uno cerquita Me cubro, me cubro No sé dónde matar los demás Creo que para allá arriba Oh, oh, ya había uno Ya había uno, ya había uno Ya había uno al lado del vehículo Me están disparando Pero ellos No tienen mucho ángulo No tienen mucho ángulo Tengo que buscar otra ubicación Estoy en peligro Tengo que buscar información Porque en realidad No sé dónde están todos Yo escuché varias armas disparando Voy a sacar el sniper de nuevo Porque estoy viendo a alguien allá Entre esos dos tanques Y eso es una persona Y yo no estoy equivocado Ese se le acaba de beber Oh, mira qué chulo, brother Mira qué bonito Entonces tú me estabas apuntando Y ya tú pasaste a otro planeta Tú no tenés esta tierra ¿Dónde están los demás? Para desaparecerlo también Ok, ya veo otro Ya veo otro Veo dos Hay uno detrás del carro rojo Que también se va a morir ahora mismo Uy, fallé Fallé Se murió el primero No sé cuántas seguridades son Ellos me están esperando por el otro lado Yo lo que voy a hacer Es que me voy a acercar por aquí Oh, me vieron, me vieron Me vieron, no sé de dónde No te apures No te apures Que tú y yo Vamos a ver cuál de los dos Falla Matiro Porque estamos lejos Es difícil Es difícil Da disparo Desde lejos Pero vamos a ver Vamos a ver quién tiene mejor puntería De tú y yo Mira, veo otro más al lado de ella Oh, my God Yo no sé qué voy a hacer, gente ¿En qué yo me metí? La palabra en realidad es ¿En qué se metieron ellos? Porque yo salgo de esto sencillito Yo hago lo siguiente Y ese se acaba de joder Veo otro aquí cerca Pero cuánto que son, papá Dios Ya, me arriesgué Vamos a esto Ven, sí Ven Vengan 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 ¿Quién más? ¿Quién más quiere salir? ¿Quién más quiere pelear? ¿Quién más? Ya no hay nadie Se asustaron Oh, pero mira qué sencillito Nada más hay que llenarse de valor El valor es la solución Si yo no salgo así Te apuesto que siguen apareciendo uno por uno Pero Dios mío Miren esta cosita Con razón Es que ese tigre está dando 5 millones de dólares Eso es una máquina de verdad Veo también por aquí un Conicet Un BMW i8 Un Bugatti What the fuck Qué bello está este Bugatti Veyron Gente, si no fuera Porque yo tengo una misión De buscar ese Pagani Yo me llevo todos estos carros No dejo ni uno Si no fuera por la misión de llevar a este Pagani Pero vamos a hacerlo rápido Antes de que lleguen más personas Que segurito que vienen más seguridad por ahí Cómo yo apego esta vaina de esta grúa Creo que ya sé cómo bajarlo Sí, sí, sí Sin duda, sin duda Ay, pobre Porsche Pobre Porsche Pobre Porsche Ay, ay, pobrecito En verdad lo siento por ese Porsche Pero a mí no me importa destruirlo El carro que no puede sufrir es este Pagani Pero miren cuántas máquinas Si no fuera por esta misión real que sí Que por lo menos 4 de esos vehículos yo me llevo El Conicet El Pagani El BMW Y el Bugatti Y esos 4 vehículos yo me los llevo para mi garaje Ya lo tenemos, gente Ya lo tenemos Qué bendita máquina Yo me estoy arrepintiendo Yo estoy a puntico de no entregar este carro na Perderme los 5 millones Y quedarme con él Pero eso puede ser un poco riesgoso Pero vamos allá Vámonos de aquí rápido Antes de que las cosas se tornen más feas Que tenemos este carrito a mano Y esto es demasiado llamativo Llama demasiado la atención Oh my God Qué belleza Qué carrito ni más precioso Y ese sonidito de ese Pagani sonda Qué chulada Pero nada Vamos a llevar este carrito antes que sea tarde Y yo no puedo creer lo que estoy viendo Estoy viendo un helicóptero de policía No, ojalá que no me detengan Que ellos no conozcan este carro Ojalá que no me paren Ojalá que no me paren Y siguieron de largo Siguieron de largo Eso fue por todos los disparos Que Por todos los disparos Que se hicieron en el muelle Pero ellos no saben cuál es el objetivo Por lo tanto Nos salvamos Vámonos rápido Vámonos Yo tenía el corazón en la mano Desde que vi ese helicóptero Dije Bueno Aquí se acabó la vaina Se acabó el Pagani Por más bonito que sea Preso de nuevo Pero por suerte no fue así Este carro No podemos ponerlo mucho Vamos a llevarlo a la mansión De quien me ofreció 5 millones Yo soy un hombre serio Si fuera por mí Yo me lo quedo en realidad Porque yo 5 millones No lo necesito tanto Como una máquina Así en mi garaje Yo tengo muchísimos carros Custom, modificados JDM Pero un Hypercar de este nivel Todavía no ha pisado mi garaje En realidad me serviría mucho Pero nada Vamos a cumplir con la palabra Y a llevarle su carrito Antes de que la policía sepa Cuál es el objetivo Yo soy un hombre de palabra Y eso siempre lo he dicho Yo voy a cumplir con mi palabra Y le voy a entregar su carro Al cabrón Ay, 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 ay Casi lo choco Casi, casi Del 1 al 10 ¿Cuánto ustedes le dan A esta maquinita? Sean sinceros A nivel de estética Porque de velocidad Yo no lo he probado Ni lo pienso acelerar mucho Porque tampoco quiero correr el riesgo De que a este carro Le vaya a pasar algo Antes de entregarlo Son 5 millones Que están en juego Pero de estética Del 1 al 10 Yo le doy un 25 Sinceramente Me encanta Doy oficiado Y algo que todavía Es más chulo que la estética Pero hay que saber apreciarlo Es el sonido De ese motor El sonido De ese Pagani Sonda Es el final Oh, ya llegamos Esta es la mansión Estamos aquí Yo quiero saber Cual va a ser su reacción Al yo entregarle esta máquina Tan bella Así intacta O sea, sin ningún problema No le traje ni un solo policía Fue un trabajo limpio Imagino que él se va a poner contento Y más contenta va a estar su mujer Porque el carro es para ella Según él me contó Es para su mujer el carro Nítido, gente Ahí llegamos Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Yo quiero ver Cual va a ser su reacción Cuales van a ser sus palabras Al él ve esa maquinita Y al su mujer ve su futuro auto Porque todavía no he de ella Este carro me pertenece Hasta que me den mis 5 millones Ay, Dios mío Pero qué belleza Oh, ¿le gustó su auto, señorita? ¿Le gustó el trabajo? Claro, me encantó Súbase, súbase Y véalo Cheguelo bien Enciéndalo Coño, esta bonita Se ve usted ahí montada Con todo el respeto Anda, pero güey Pero le pega en realidad Esa máquina Es como como fisno Y ella es como fisna Como de calidad, de clase Ustedes me entienden Ustedes le llegan Muchas gracias, caballero Por hacer su trabajo Perfecto Chequeé el auto Y eso está intacto Eso fue de allá Del muelle Derecho para acá No cogí para ningún otro sitio ¿Cómo fue? ¿Cómo así? Sí, eso tiene un tiro ¿Qué tiene un qué? ¿Un disparo? Sí Ahí sí, mírenlo aquí Ahí sí, gente Tiene un tiro el carro Caballero, usted sabe Que eso fue a plomo limpio Que yo saque ese carro Si tuvo un disparo No fue culpa mía Sino de la seguridad Que lo estaban cuidando Había más de 20 Seguridades sin mentir No, entonces Nosotros no vamos a quedar Con el carro Pero no te vamos a pagar ¿Verdad? Porque no resolviste Como se te pidió ¿Cómo fue? O sea, tú te metes diciendo A mí que por ese disparo No me van a dar mi dinero Pero se van a quedar Con el carro Claro No, eso no puede ser Dama Dama, ese carro está chulo Mire, yo mismo soy mecánico Yo mismo le pinto eso Por último, ahí sí Que no me va a pagar A ti se te pidió algo Y no lo cumpliste Exactamente No cumpliste con los términos del trabajo Oh No, pues no hay problema Si así es que ustedes bregan No hay problema Yo me retiro Yo me voy por donde mismo vine ¿Cómo así? Disfruten su auto No, no hay problema No me pagues Pero este carro yo me lo llevo Usted está loco, güey Este carro yo me lo llevo, güey Yo no sé Ay, Dios mío Yo no sé ¿Cuándo estoy cogiendo por aquí atrás? Por este carro yo me lo llevo, güey Está pichado Pero tampoco me importa Ojalá que haya otra salida por aquí Este carro Ustedes no se van a quedar con él Si no me van a dar mi dinero Ábrete puerta Ábrete, Curry Ábrete Ábrete Ahí nos fuimos Tú eres loco De que por ese disparo Que ya no me van a dar mi dinero Eso lo arreglo yo mismo Yo soy mecánico Me duele correrlo así pichado Pero lo importante Es que yo soy mecánico Yo mismo le arreglo ese disparo Y le arreglo lo que sea Que haya que repararle Y ese es una cosa De que para no pagarme Y miren como son las cosas Este carro me estaba tentando Quedarme con él Y yo hablando de cumplir mi palabra Dije que se lo iba a entregar Pero ya me dieron un motivo Para quedarme con él Y modificarlo Creo que está de más preguntarles Qué les pareció el video Porque estoy seguro Que les encantó Les voy a dejar mi Instagram por aquí Para que vayan ahora mismo Y me sigan Ya que por ahí estaré subiendo Contenido con superautos Pero en la vida real Así que pasa por allá También recuerda suscribirte Ya que estamos casi llegando Al millón de suscriptores Y me encantaría que seas parte Del camino para lograrlo Y por último Responde la pregunta Que voy a dejar fijada En los comentarios Ahora sí puedo decirle Sigan viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!